La reunión aquí no quiero llamar solamente el punto aquí, pero no quiero llamar con un punto general. Cuando el parlamentario de Sosa Cruz está pidiendo una reunión para la criminalidad en el país. Sin justificación alguna, aquí está pidiendo la reunión aquí y es notable solamente con su firma. Siendo que el reglamento de Ordo se sabe que el ministro Ordo pidió tres personas, pero aquí no se encuentran. El presidente del parlamento ha cometido un buen dato, pero eso te muestra que tampoco se conoce el reglamento de Ordo. El único reglamento que el presidente del parlamento estaba consciente de que, está mandando con el ministro Eymann, se señala con el señor Eymann. Hay cinco, señor Eymann, para llamar a la reunión aquí, el presidente del parlamento arriba a su mes, no tienen coraje y no tienen decencia de llamar a la reunión aquí. Durante la reunión aquí, el señor Eymann, me sirvió que el señor Eymann desvió la atención con el punto extra aquí, con el señor Eymann, con el señor Eymann, con el señor Eymann. El señor Eymann está tomando lugar, y todo el señor Eymann está relacionado con una familia, la familia Cruz. Nos podemos mirar hasta el parlamentario de la AFP, que toda la familia Cruz está bufando. La Sina insultando una cantidad de gente en el país, aquí con el territorio y la fama de Cruz. Sí, Hilario, me está guapo de la ANCHA, pero la Sina está. Especialmente la palabra, que no hay otra idea para la que la señora Lorna va a hablar. Pero para no seguir, hay contenido de lo cual es relevante, es relevante en el caso aquí, que el debate no me sirve para desviar la atención arriba a quien está Cruz y quien no está Cruz, quien está antena y quien no está antena, el debate aquí, me sirve, arriba y parte serio, caminando con un ministro de función, en nuestro país, que está bufando de sospecho penal. El ministro aquí no quiere bajar, el ministro aquí está forma parte de que haya un under-onche para que se sienta en el mar, haga otra gente atender su carteira, otra infracción contra el artículo 2.5 de nuestra constitución, que te avisa que cada ministro está responsable para su carteira. Con otra palabra, no existe un ministro sin carteira en el país aquí, pero el ministro aquí está pretendo trapar la constitución a través de la constitución, y si es posible. Pero el miembro cumpleaños ahora que se siente, pero el miembro cumpleaños ahora que se comprend against el ministro, que lo impone por la decisión ni a ser por mirar y no por presentar eso aquí. El miembro cumpleaños ahora que nos conviene para indicar y ahora en la línea, y se les da, de cual otro ministro está tomando el asunto de un over por el ministro Paul Cruz, tampoco hay que por la entrega. Para Kiko, pasó todo el proceso de contratamiento de la ley de lanzar a instalar en ministerios, que me da regla todo el asunto de los ministros. Hay que atraparse la constitución, hay que atraparse la ley en el asunto de los ministros. Y ahora que tenemos reunión, hay que hacer la ley de la ley, con ningún momento de aquí, hay que hacer un piso de directo de la ley. Para la directo de la ley de la ley, hay que cambiar la ley, para cambiar la ley de manera que se mantiene, y ahora que tenemos el caso de la ley de la ley, que tenemos que hacer la ley de la ley y ahora guardando su investigación. Si se ha hecho con la ley de la ley, a que me pretenden que hay que tener un par de marionetas del Parlamento, incluso el presidente del Parlamento, que quieren que haya un par de gente para este asunto. un señal peligroso para la democracia en nuestro país.